Aquí está este siembro, mire que ahí está ¿Cuál siembro? ¿Tiene algún entierro o qué es lo que tiene? ¡Qué te pasa! El culantrio me le echó bramuzón Se secó y el de las ollas No, pero no lo son popos, tuña María ¿Cómo dice, mi amiga? Ayer una hamaca, no me la trajo ¿Qué no le trae? Usted la hamaca Yo no sé por qué doña María dice que yo le llevo cosas a otras mujeres Yo no le llevo nada, mi amiga, a usted que le traigo Buena, tronco, emesa, María Solo dejaba usted que le traigo Doña María Bueno, ahí va doña María con la nica Siempre la tía Doña María ¿Y esa nica para qué lo ocupa? Ah, joder, que agarra usted, son bailas, hombre O verás que papita No me se nica, hombre Es que doña María Bueno, aquí estoy con mi amiga ¿Cómo dice? Son bailas Doña María Fíjense que Mire, yo le voy a decir una cosa ¿Cree que me vende? ¿Cómo lo dice? ¿Cree que me vende el gato? No me lo voy a soltar ¿Cree que me vende el gato? ¿Qué estoy diciendo eso? Le doy dos pesos Ah, no jodas No, mira que por los ratones Pues sí, y como Doña María Dígame una cosa ¿Cómo va a cazar ese gato si usted lo tiene amarrado? No se agarra cuando le pasan así Tres ratones chiquitos le pasaron así anoche Los cazó Imagínese amarrado antes que caza ¿Dónde sí los cazó? ¿Le ponemos a los dos? Sí, y dentro la chiquita Y la lleva a la chiquita así Y le hace a la chiquita La chiquita es buena para ratonear Viene y le hace a la chiquita así A que la gata vieja le diera ratón Pero ella así amarrada ¿Qué va a agarrar? La gata vieja Ella paga Y mejor me va Sí, ella sigue con la mano La vieja Y ella me va a matar la gatilla Entonces me dice Le va a comer la cabeza a la gatilla La gata vieja esa Y se la comió Doña María Y cuénteme una cosa ¿Dónde consiguió esa otra gata? Esa en una salida me la regaló un muchacho Yo le quiero decir una cosa a la gente No le den gatos a mi amiga Porque es solo para tenerlos amarrados Es que se van Yo tengo dos gatos y no se van Yo los tengo sueltos Ah, pues sí, los tiene lotos ¿Están sueltos? Pues sí, tiene casa cerquita viejo ¿Cómo casa cerquita? No, los gatos ahí están sueltos No están amarrados Es que están cerquitos La camarógrafo es testigo que están sueltos Sí, pero es que las casas están cerquitas No, y eso es que tiene que ver ¿Cómo no hay casa cerquita? Nah, de cosa Es que doña María, mire A mí me dijeron Yo quiero donar para que mi amiga suelte la gata No, se va Ya le digo que ahí en ese terreno Allí Cuando la señora del gato Que la vino a castrear Fue de Valdejun ¿Qué quería, madre? Fíjese que la gata usted Se me perdió Y no vino aquí No, aquí está el gato Que la castreó Aquí está Ese llegaba Sí, llevaba Esa gata Vengo a ver si se la traje No, aquí está echada Me dijo el gato Ajá Menos la gata Si estuviera aquí Esperaba más raro Esperaba Sí Esperaba la gata ¿Me focamos con las dos aloitas? Ok Ah, pues sí Ah, pues La vino a sondear Andar a sondear ahí En donde vendió mi papa Ajá En ese terreno Fui a sondear Ahí andaba la puta Y meaú Y meaú Y trepaba en un palo así Todo día la bajé pedrada Pero no le pegué a ella Sino que eso es tal ¿Y tiene pulso usted? Sí, pero no Y se bajó la gatilla Para abajo Para abajo La quise yo agarrar Se me ajusta la carrera Y la mir Y dije yo Bandeándolo Siguiendo la pedrada Ay, no Usted papito no sabe Es que uno tiene que lidiar Para ver Detener Para que Corra los ratones Mire Ajá Mire, ve Aquí estaba Mire, ve Aquí Aquí estaba el pataste Mire Ya estaba así Así como este Estaba de alto Ajá Incluso esa perra Con dos Vamos Y la puta Me le echó De ese volado Que queme el monte Pero el siguiente día Tu o como Usted hombre Viera Aquí Y me dice No le conviene Que siembre viejita Aquí se fueron Para arriba Para arriba Mire Digo yo Son mujeres enfermas Pero trabaja bastante Uno Ajá Así me dicen Los hombres viejos Mi amiga Pero yo quiero Que tratemos un tema Y que lo cerremos Mire, ve Cuénteme una cosa Escúchame Usted Aquí está este siembro Mire que ahí está Es que está ¿Cuál siembro? ¿Tiene algún entierro? ¿Qué es lo que tiene? Ja, ja, ja Ay, qué te pasa Que el culantrillo me le echó Bramuzón Se secó Ah Todo se secó Ahí está ese palo Todavía que está la seña Mire que botó toda la hoja Que la bandida le echó Y una así en ese culantrillo Que tenía ahí Y le erupció Todito Se quemó Y el de la hoja No, pero son popos No, pero son popos Doña María Ja, 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 ja Ya me digo No No eran los popos No Allá en los rastros Ahí que se repaló Ve allí Anda con Él no se pone Chancletes En los botas Ajá Botas Se pone Doña María Pero ¿Será que? ¿Será? Sí Y me le echó Ahí toda esa hoja De culantrillo Le echó De quemarlo Todo Y en toda la hoja Andaba preguntando Con quien andaba Ajá Oh viejito Me dijo Que andaba Con un corpo Paseando Así del patio Mire La hija de Doña María Le regalo Desodorante Y de allí Andaba con dos hombres ¿Qué pasó? Doña María Escúcheme Le regalo Desodorante Le llevó Para echarle ahí No Una cayera Le echó de una loción Le llevó un abono No me hagas el caso Y un concentrado De gallina Le digo Pero se Despejele Y la pedí a la policía Mi amiga Le regalo De lo que le digo ¿Quién to? Viera usted Bueno Mi amiga Y yo creo que Se quemó la camisa A ver Que le puso No Mira Se quemó Por el mal Están quemando Las abejas Las abejas Las abejas Las quemaron Las abejas Porque vayan Al azúcar Ahí Y si está Que la animale Y Y dice Que una señora Me dice Que sacara La hornilla Allí Y le dijera No No Le digo Porque Me roban El traste Tengo Tu Pina De la cocina De traste Porque Se lo llevan Y después Nos va a vender ¿Ves? Ya Píscaro Viera Como se ve ¿Verdad? Si Si Entonces Le digo Yo Que por rato Voy a sacar Toda esa leñita Imagina Para vender Tre Leñita Y voy a arrollar Con el azadón Y botarla Para abajo Porque Perro Hormiguero De alas Que hay allí Mira que Solo matando Hormigapibos Con agua caliente Entonces Usted Hormiguera A saber Yo creo que si Aquí está Un nido De hormigalas Perdí Llego con agua caliente Ajá Ahora Se me quedaron Ahora Iba Iba Hacer Allí Usted va a perdonar No sabe Que la maría Es pobre Y no vaya a hablar De yo Oye Es que la que está Hablando es usted Sí No vaya a hablar Que la maría Si la llegue Si la llegue Usted sabe Que uno es pobre Pobre Ajá Pobre Sí Han antes De arrastrado A tres palitos lento Sí Bueno Aquí tenemos A mi amiga Que anda de rapera El día de hoy Ah pues Esa te creciera Deja Les pongo Buñiga Voy a conseguir Buñiga Seca Les pongo Allí ¿Creen que Voltee a ver Allá la cámara Así se va a gozar Le vale El gorro Ah pues Entonces Recogí Buñiga Y no es que La dejé mojada Y se me decía ¿Qué recogió? Buñiga Buñiga ¿Qué es eso? No entendí Buñiga Para poner las abejas Burril Sí ¿Y por qué dice Buñiga? Sí Buñiga No es burril Y no se me deshizo Que se me mojó Mi amiga Pero es burril No buñiga Bueno Vamos a arreglar Un asunto Que si me hubiera caído La viga El otro día Y allí Que estaba todo enfermo Le diría que me consiguiera Dos canaletas Dos canaletas Comida aloida ¿Cómo dice mi amiga? Ayer una hamaca No me la trajo ¿Qué no le traje? Usted la hamaca ¿Y todas las cosas que le he trajo? La hamaca Que me regañen Yo te digo María Porque estás con esa mesa Allí ¿Cómo dice? Aquí Digo Que una regarda Usted le llevó Una gran mesona Chula ¿A quién le llevé? Una regarda ¿Cómo era para informar a esta amiga? ¿No es? Ajá ¿Y dónde te cambió María? Me dijo Esa mesa Ajá Sí hombre A la vieja regarda Me dijo En que los puteles Llevo buena mesa ¿Qué regarda? ¿Cómo que regarda mi amiga? Una novia suya que pelea No hombre Sepa hablar Oye Oye Gerarda Gerarda ¿Qué llama? ¿Ah? Gerarda No hombre Soltero y Virgo ¿No? ¿Qué cosa no? Doña María Fíjese que yo Yo no sé ¿Por qué doña María Dice que yo le llevo cosas A otras mujeres Yo no le llevo nada Mi amiga A usted Que le traigo Buena Tronco Esa María ¿Ah? Solo le hago a usted Que le traigo No me trajo la mesa Y la hamaca ¿Cómo dice mi amiga? Que le digo Que se siente la hamaca Que la tengo bien lavada ¿Usted la lavó ¿Quién la lavó? No Y un mascón De nada Y la he estragado Y me dice Bueno hombre Me la va a hacer daño Es que ya tenía Estaba chiquita Ajá Sí Entonces sentate allí ¿Sí? ¿A quién le está diciendo? A este Este balón Mire ve Volte a ver allá La cámara Esa me ha gustado Sí Bueno ahí tenemos A mi amiga Creo yo Que ya casi Estamos llegando A la parte final De este segmento Para mí es un placer Regreso Comás Usted me puede Adelar esto ¡Gracias!